Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante como lo es la aterosclerosis. Estaremos haciendo un resumen rápido acerca de este tema y con lo cual estaremos abordando las ideas principales que tienes que tener presente al hablar de este tema. Hablemos sobre este tema que es la aterosclerosis. Es un tema muy importante el cual va a estar relacionado con otros temas como lo son por ejemplo la angina de pecho, la isquemia transitoria y por consiguiente el infarto agudo al miocardio. Es por este motivo que es muy importante definir a la aterosclerosis y bueno para ello vamos a tener que básicamente la aterosclerosis la podemos definir como una lesión arterial, una lesión que la vamos a estar encontrando en las paredes del endotelio que va a estar formando la arteria. Puede ser una lesión arterial crónica, puede ser, tenemos que puede ser progresiva y tenemos también por último que puede ser una lesión arterial generalizada. Ahora bien, es importante que distingamos o que nos demos cuenta en dónde es el sitio en el cual podemos estar encontrando una lesión arterial. Para ello aquí vamos a estar utilizando algunos ejemplos como son por ejemplo la arteria coronaria. Si estamos hablando acerca de aterosclerosis en las arterias coronarias podemos mencionar las arterias epicárdicas, las cuales pues van a ser causantes de infarto agudo al miocardio. Otro de los ejemplos que también podemos mencionar son las arterias carotibias. Uno de los ejemplos también donde podemos encontrar aterosclerosis es o son las arterias cerebrales que van a ser las causantes de EBC, de evento cerebrovascular o inclusive de ictus. También tenemos por otra parte otro ejemplo como lo son las arterias renales que al hablar de aterosclerosis en las arterias renales hemos escuchado hablar acerca de la estenosis renal. Ahora bien, tenemos que saber en qué consiste esto de la lesión arterial y bueno para ello tenemos que la lesión arterial en sí va a ser un engrosamiento de una de las tres capas que se van a encontrar constituyendo al endotelio vascular y tenemos que en este caso la capa que se va a encontrar engrosada es la íntima que es una de las más internas. Todo esto va a estar sucediendo en respuesta a la presencia de placas de ateromas que son las placas que van a estar constituidas por colesterol o por una excesiva cantidad de lípidos. Lógicamente que al estar estos lípidos en la pared no es normal lo cual estaría causando daño endotelial. Una vez que encontramos esto ahí bueno vamos a estar teniendo como resultado el daño endotelial característico en la aterosclerosis. Ahora por otra parte es muy importante que mencionemos que una de las patologías que se va a encontrar involucrada directamente con la aterosclerosis es la dislipidemia y bueno tenemos básicamente que en la dislipidemia pues vamos a tener cifras de colesterol elevadas. Estas cifras de colesterol en conjunto con un aumento de las cifras de triglicéridos pues van a ser vamos a tener que los pacientes con dislipidemia van a estar presentando un aumento del colesterol que puede ser LDL y una disminución del colesterol HDL que son las lipoproteínas de baja densidad las cuales van a ser las protagonistas principales de la aterosclerosis. Para que haya aterosclerosis tiene que haber LDL y el LDL bueno pues va a estar presente en en individuos en los cuales han tenido una ingesta excesiva de grasas saturadas y polisaturadas los cuales pues van a estar primeramente debutando con dislipidemia para posteriormente pasar a aterosclerosis que ya tenemos que en la aterosclerosis ya hay una lesión arterial producida por la presencia de las lipoproteínas de baja densidad. Ahora veamos cuál es la importancia o la aterosclerosis a cuáles enfermedades va a estar dando pie o cuáles van a ser las enfermedades a las cuales va a estar predisponiendo al paciente o al individuo y para ello tenemos aquí que una de las enfermedades que puede estar ocasionando es la cardiopatía isquémica aquí perdón he puesto cardiopatía isquémica y bueno tenemos que es la cardiopatía isquémica una de las principales enfermedades que va a estar siendo ocasionada por la aterosclerosis. Ahora bien tenemos que uno de los siguientes es el infarto agolmiocardio que ya vendría a ser una consecuencia de la cardiopatía tenemos por su parte también como ejemplo de enfermedad a la enfermedad cerebrovascular en el caso de que sean las arterias cerebrales las cuales se encuentren afectadas por la presencia de ateromas y tenemos también a la enfermedad arterial periférica que va a ser causante de claudicación intermitente y por último podemos mencionar como ejemplo a la insuficiencia cardíaca crónica entonces estas serían las enfermedades que podemos mencionar como ejemplo que van a ser ocasionadas principalmente por la aterosclerosis. Ahora bien aquí vamos a subrayarlas para mantenerlas separadas del resto de apuntes que hemos llevado a cabo. Ahora bien después de esto vamos a checar aquí una cuestión muy importante que es la patogenia. La patogenia por medio de la cual vamos a poder entender cómo es que la aterosclerosis se crea y cómo es que la aterosclerosis va a estar ocasionando ciertos cambios que van a estar produciendo una serie de respuestas. Para ello tenemos que lo primero que debe haber es una disfunción del endotelio. La disfunción aquí del endotelio ya la tenemos. Desde que hay la presencia de ateromas ya tenemos una disfunción. La presencia excesiva de lípidos en la pared es algo anormal, algo que no debería de estar sucediendo. Entonces tenemos placas de lípidos en la pared arterial. Placas de lípidos que no deberían de estar ahí pero que ahí están, están causando disfunción endotelial. Posteriormente tenemos que bueno los lípidos pues la principal que va a estar involucrada y ya sabemos quién es son las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, la cual va a estar ocasionando que se reproduzca una respuesta inflamatoria crónica en respuesta a la presencia de grasa en esta pared crónica, una respuesta inflamatoria crónica a la acumulación de lípidos que no debería de estar en ese sitio. Y bueno tenemos que todo esto de la disfunción endotelial va a llevar un tiempo, no es algo que se produzca de la noche a la mañana sino que más bien va progresando y va yendo de menor a mayor. Entonces es muy probable que los pacientes en un comienzo no tengan síntomas durante años o décadas. Ahora bien veamos cómo es que la LDL tiene que pasar por una serie de procesos para poder de alguna manera constituir esa placa ateromatosa y la cual pues va a estar ocasionando una serie de respuestas inflamatorias por parte del endotelio vascular. Y bueno aquí tenemos a las LDL que son las lipoproteínas de baja densidad que van a estar siendo las protagonistas principales de la aterosclerosis. Tenemos que primero que nada las LDL tienen que pasar por un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación pues bueno van a estar involucradas lo que vienen siendo las mieloperoxidasas y también van a estar involucradas algunas oxidasas. Una vez que el LDL ha pasado por este proceso de oxidación bueno vamos a pasar a la siguiente fase o la siguiente etapa que es la activación. Una vez oxidadas la LDL hay activación de células endoteliales y también va a haber una activación de macrófagos que van a ser los encargados de fagocitar a este LDL que ya se encuentra oxidado. Ahora bien una vez que ya pasamos el proceso de activación continuamos con la proliferación, con la producción. Vamos a continuar con la producción. Aquí va a haber una producción de quimiocinas las cuales van a ser principalmente monocitos y los cuales también van a estar involucrados los linfocitos T. Ahora bien dentro de las quimiocinas bueno tenemos la producción de monocitos. Estos monocitos pues bueno van a estar dando lugar a los macrófagos que como ya lo habíamos mencionado son también protagonistas en la fagocitosis de la LDL previamente oxidada y bueno pues van a estar sintetizando mediadores proinflamatorios dentro de los cuales nosotros podemos estar mencionando lo que viene siendo el factor de necrosis tumoral. También por otra parte podemos mencionar la interleucina 1 y también podemos estar mencionando a lo que vienen siendo los eicosanoides proinflamatorios y por último bueno podemos mencionar también que van a estar produciendo lo que vienen siendo los factores trombóticos. Ok ahora ya hemos visto cómo la LDL ha pasado por la oxidación, la activación y la producción y cómo es que los macrófagos se van a encontrar involucrados en esta respuesta inflamatoria crónica a la acumulación de lípidos y sabemos que esto puede pasar, que este proceso puede permanecer durante años o inclusive décadas. Ahora bien una vez que ya pasamos esto la difusión de la disfunción endotelial vamos a continuar con el segundo la segunda etapa dentro de la patógena de la aterosclerosis que va a ser la proliferación del tejido fibromuscular y bueno sabemos que aquí dentro de la proliferación del tejido muscular ya se ha dado una respuesta inflamatoria crónica por parte del endotelio hacia lo que viene siendo la LDL oxidada entonces bueno esto nos va a dar como resultado una respuesta tisular por parte de dicho endotelio vascular y lo cual bueno pues va a estar ocasionando que las células musculares lisas que se van a encontrar constituyendo o formando el endotelio vascular pues bueno estas van a estar pasando o van a encontrarse atravesando por una proliferación y una síntesis inadecuada de colágeno y elastina que van a ser el colágeno y elastina que van a ser las responsables de fijar o de llevar a cabo la estabilización de la placa de ateroma que ya previamente se ha formado como respuesta como respuesta inflamatoria crónica a la acumulación de lípidos entonces aquí es en el sitio en el cual se está presentando la segunda lesión característica de la aterosclerosis como es la formación de la capa fibromuscular en la parte de arriba ya habíamos visto cómo es que en la difusión endotelial se forma la primera lesión que es la estriagrasa ahora bien lógicamente que aquí al haber ya un remodelado de la pared arterial al estar siendo afectada la constitución lo que viene siendo las células musculares lisas pues va a haber la presencia de estenosis lógicamente que al haber estenosis va a haber una disminución del flujo del flujo sanguíneo y a diferencia del anterior bueno aquí ya vamos a tener síntomas entonces en esta segunda etapa ya tenemos estenosis ahora bien continuamos con la tercera etapa dentro de la patogenia que es la alteración de la arquitectura endotelial ya pasamos por la difusión endotelial ya tenemos la proliferación del tejido fibromuscular ahora bien hay situaciones en las cuales puede haber una alteración de esta arquitectura endotelial lo cual bueno pues viene a dar resultó viene a traer como resultado que se presente una fisura o que se presente una erosión o una ruptura o ruptura de la placa aterosclerótica entonces hasta este punto bueno pues tenemos que podemos encontrar al hablar de placa aterosclerótica podemos encontrar dos tipos de placa la primera de ella bueno podemos mencionar a la placa estable y podemos mencionar también por otro lado a las placas inestables tenemos aquí a las placas inestables y bueno vamos a ver primero las placas estables tenemos que las placas estables bueno pues se van van a ser placas que se van a caracterizar por permanecer estáticas es decir permanecen inmóviles están estabilizadas y no hay riesgo de que éstas puedan presentar fisura erosión o ruptura y estas placas también se caracterizan por crecer lentamente durante años o incluso por décadas entonces es un proceso que va tardando tiempo por otro lado tenemos a la placa inestable que se caracteriza por ser una placa vulnerable por ser una placa frágil la cual puede sufrir erosión fisura o inclusive ruptura en el peor de los casos que se puede que se llegase a producir una erosión o una fisura de estas placas tenemos que la placa estable bueno la placa estable es una placa que va a estar ocasionando estenosis es decir que va a estar disminuyendo la luz del vaso arterial con lo cual va a haber flujo un flujo sanguíneo disminuido hay síntomas relacionados con isquemia transitoria por otra parte las placas inestables son placas que pueden ser propensas a la oclusión una oclusión que puede ser producida por trombo como consecuencia de la erosión de la fisura o incluso de la ruptura de la placa aterosclerótica lo cual la presencia de este trombo puede llevar a cabo una trombosis y lo cual resultaría finalmente en el infarto producido al tejido el tejido en el cual esté comprometido o esté involucrada o esté comprometido el flujo sanguíneo hacia ese hacia dicho órgano entonces si por si habláramos acerca de las arterias coronarias bueno estarían comprometidas las arterias que están llevando el flujo sanguíneo necesario hacia el tejido coronario y bueno tendríamos que el paciente estaría atravesando por un infarto o al miocardio como consecuencia de la presencia de trombos a nivel de una de sus arterias y bueno tenemos aquí lo que corresponde a la patogenia y bueno continuamos con la epidemiología y bueno tenemos que aquí lo que podemos mencionar es que bueno la aterosclerosis viene a ser una importante una muy importante causa de morbi mortalidad que la cual bueno pues se va a encontrar involucrada como ya lo habíamos mencionado anteriormente con una con una gran cantidad de enfermedades las cuales vas va a estar siendo la aterosclerosis pues causante tenemos que hablando estadísticamente un 90% de los infartos agudos al miocardio son causados por aterosclerosis y también tenemos como por ejemplo el 60% de lo que vienen siendo los ictus o los eventos vascular cerebral pues también están siendo ocasionados por la presencia de aterosclerosis ahora bien vamos a continuar con algo muy importante que son los factores de riesgo al hablar de los factores de riesgo es muy importante que los tomemos en cuenta porque estos van a hacer que un paciente tenga mayor predisposición a desarrollar aterosclerosis y bueno aquí no puede faltar sobre todo las dislipidemias la presencia aumentada de lipoproteínas de baja densidad y la disminución de lipoproteínas de alta densidad tenemos que aquí pues va a estar involucrada lo que viene siendo la hipercolesterolemia la presencia excesiva de colesterol la hipertrigliceridemia que va a estar ocasionando el aumento significativo de las cifras de los niveles de triglicéridos en sangre y por último tenemos a la hiperuricemia la cual pues va a estar involucrada con un aumento excesivo de ácido úrico por otra parte también tenemos que los pacientes que se encuentran cursando con hipertensión arterial sistémica con diabetes mellitus o con obesidad pues son son pacientes los cuales van a estar predispuestos a desarrollar aterosclerosis ahora bien al hablar de esto tenemos el síndrome metabólico en el cual el síndrome metabólico están involucrados pacientes que padecen tres las tres patologías que previamente hemos mencionado ahora bien continuamos con el sedentarismo y el tabaquismo el sedentarismo bueno pues va a ser causante de múltiples enfermedades como lo son la obesidad y por consiguiente el desarrollo de hipertensión y diabetes mellitus el tabaquismo también que viene a ser un factor de riesgo bastante importante para el daño endotelial que se está produciendo tenemos que el tabaquismo ahí produce un aumento en la permeabilidad y favorece sobre todo la oxidación del ldl con lo cual viene a ser un factor de riesgo muy importante al hablar acerca de la aterosclerosis ahora bien continuemos con los signos y síntomas tenemos los signos y síntomas que van a estar relacionados con la isquemia transitoria que es uno de los problemas principales a la verdad de aterosclerosis en la aterosclerosis nos tiene que quedar bien claro que estamos teniendo estenosis al haber estenosis hay isquemia puede producirse angina inestable y podemos tener también claudicación intermitente que sería uno de los signos más claros de aterosclerosis en miembros inferiores tenemos también que el endotelio al estar presentando ese daño endotelial pues bueno va a estar presentando cambios con los cuales pueden estar involucrados una vasoconstricción también aunada a la estenosis que ya se está presentando como consecuencia del remodelado arterial esto estaría trayendo estenosis complicada o en otro caso o en otro caso lo que viene siendo la oclusión que ya es la presencia de trombo o la presencia de una placa aterosclerótica erosionada o con un poco con presencia de fisura lo cual va a dar lugar o pie a ingina inestable infarto agüero miocardio enfermedad cerebrovascular o incluso la muerte súbita como resultado de la presencia sobre todo de aneurisma o de disección aórtica ahora vayamos con el diagnóstico y tratamiento dentro del diagnóstico y tratamiento va a ser muy importante que nosotros tomemos en cuenta o que valoremos los predictores de aterosclerosis y de complicaciones trombóticas entonces tenemos que hacer valoración de los de la aterosclerosis y de la complicación trombótica y bueno dentro de ellos podemos mencionar algunos biomarcadores séricos como lo son por ejemplo la pcr que la proteína c reactiva y los niveles de fibrinógeno con los cuales podremos estar midiendo el riesgo de complicaciones trombóticas para finalizar tenemos aquí al tratamiento dentro del tratamiento tenemos que puede ser de dos tipos puede ser no farmacológico y puede ser farmacológico dentro del farmacológico es muy importante que logremos controlar los factores de riesgo que como ya habíamos mencionado son muy importantes para la patogenia de esta patología y tenemos que dentro del tratamiento farmacológico tenemos el uso de las estatinas para disminuir los niveles elevados de colesterol y tenemos también el ácido acetilsalicílico como anticoagulante para prevenir complicaciones trombóticas y por último tenemos a la nitroglicerina la cual va a estar involucrada como un vasodilatador para resolver la cuestión de la estenosis que se está produciendo como parte del remodelado arterial o como parte también de la respuesta inflamatoria crónica que se está presentando a nivel del endotelio vascular que se encuentra dañado a presencia de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y posteriormente fagocitadas por los macros y bueno hemos llegado al final de este vídeo como siempre espero que este vídeo haya sido de tu agrado y si es así no olvides apoyarnos dándole un like a este vídeo suscribiéndote al canal o haciendo algún comentario con respecto a este vídeo sin más por el momento me despido nos vemos en el próximo vídeo